Hola amigos, bienvenidos a una nueva receta. Bueno, hoy voy a tenerles una receta bien rica, ahorita especial para estos tiempos de frío. Nos cae muy bien un rico caldito, así es que vamos a hacer un delicioso caldo de albóndigas. Este trae sus verduritas y queda muy bien para esta época que ya comienza de frío. Así es que comencemos con los ingredientes. Vamos a necesitar 500 gramos de carne molida de res. Esta puede ser combinada, si así lo prefieren, de mitad de res y mitad de cerdo. También necesitamos vegetales, estos son al gusto. Yo aquí tengo de 3 a 4 calabacitas, 3 zanahorias. Necesitamos 2 papas grandes, 1 chayote. Aquí tengo 7 jitomates. Este es para hacer el caldillo. Necesitamos 2 cebollas, un chile jalapeño, 2 chiles serranos, 4 dientes de ajo, un cubito de consomio de pollo, este es opcional. Y los chiles también, si no quieren que pique su caldito, pues omítalos. Y para condimentar la carne vamos a necesitar sal, pimienta, cominos y orégano. Esto ya sería al gusto. También vamos a necesitar un huevo, unas ramitas de hierbabuena y unas ramitas de cilantro. Y también vamos a necesitar 2 cucharadas de arroz. Este lo van a lavar y lo van a escurrir. Y esos serían todos los ingredientes. Comencemos con la receta. Bueno, aquí voy a comenzar escalfando los jitomates. Nada más los voy a poner por unos segundos en agua hirviendo para que se desprende el pellejito del jitomate. Y después los voy a sacar. Esto voy a hacer con todos los jitomates porque yo los voy a partir después en cuadritos finos porque quiero hacer como un tipo puré. Miren aquí, por ejemplo, ya se empezó a desprender este pellejito. Entonces ya voy a sacar mi jitomate. Y este proceso lo voy a hacer con todos los demás jitomates. Miren, ahora tengo aquí un pequeño rallador. Ahí voy a empezar a rallar todos mis ajos. Los 4 ajos son 4 ajos grandes. Los voy a empezar a rallar aquí. Si ustedes tienen un machacador de ajos también igual les funciona. Y bueno, ya que hayamos rallado todo este ajo, vamos a comenzar a partir pues también la cebolla. La vamos a partir finamente en cuadritos. Muy fino. Esto vamos a hacer con las 2 cebollas. También vamos a comenzar a partir el jitomate en cuadritos pequeños. Si gusta le pueden quitar las semillitas también. Esto ya es opcional. Si ustedes no quieren hacer este procedimiento, porque no les gusta sentir las semillitas o la cebolla en los caldos, pues licúen todo esto, el jitomate, la cebolla y los ajos. Bueno, 2 ajos nada más, porque otros 2 ajos van a ser para la carne. Todo esto licúenlo y pues lo van a vaciar a su caldito. Bueno, vamos a seguir con el procedimiento. Así es que miren, vamos a poner en una cacerola un poco de aceite. Vamos a freír ahí lo que es la cebolla. La vamos a citronar junto con el ajo. 2 dientes de ajo nada más. Ya después le vamos a agregar este jitomate. Vamos a hacer una especie como de purecito. Y le vamos a agregar los chiles si queremos que nuestro caldo esté un poquito picocito. Si no, omitanlo. Le agregamos la sal. Le agregué también el consome de pollo, el cubito de consome de pollo. Y bueno, ahí lo vamos a dejar hasta que se desbarate el jitomate. Posteriormente ya le vamos a agregar unos 3 litros más o menos de agua. Y cuando empiece a hervir, iremos agregando nuestras albóndigas. Bueno, y mientras empiece a hervir este caldito, vamos a comenzar lavando nuestras verduras. Las pelamos todas muy bien. Bueno, a excepción de la calabaza, ¿verdad? Y las vamos a partir ya. El tamaño va a ser al gusto. El tamaño que ustedes prefieran. Y bueno, yo aquí comencé con la zanahoria. Después aquí estoy pelando mi chayotito. Estoy quitando toda la cascarita. Hay personas que les gusta dejársela. Ya es opcional. Es al gusto de cada quien. Y bueno, vamos a empezar a quitarle. Miren el corazoncito. Yo se lo quito, pero cada quien lo voy a partir también. Y después voy a seguir con mis calabacitas. Estas nada más las partí en medias lunas. También vamos a pelar nuestras papas. Yo puse dos papas, pero porque esta es una papota, es una papa gigante. Ustedes pueden agregar la cantidad de verduras que pues les guste. No hay personas que les encanta el caldo con muchas verduras. Pónganle muchas verduras, todas las que a ustedes se les antojen. Y miren, aquí también estoy partiendo mi papa. También estoy partiendo aquí lo que es el cilantro. Y también vamos a picar la hierbabuena. A esta yo le quité los tallitos gruesos y prácticamente son las puras hojitas las que voy a agregarle a mi carne. Ahora sí, vamos a comenzar la preparación de las albóndigas. Miren, yo le puse aquí a la carne, el huevo, la cebolla, el ajo, un poquito de pimienta, un poquito de orégano molido y los cominos que también los molí. Un poco de sal y le agregamos la hierbabuena, solamente la hierbabuena. Y el arroz, las dos cucharadas de arroz. Así es que esto lo vamos a comenzar a mezclar muy bien. Que ahí se incorporen perfectamente todos los ingredientes para comenzar a hacer nuestras bolitas de las albóndigas. Aquí comenzamos haciendo nuestras albóndigas. Bueno, estas, miren, van a ser del tamaño de su preferencia. Yo las he de un tamaño mediano para que se cocinen más rápido. Y bueno, yo las oprimo bien para que no se vayan a desbaratar. Ya que yo no les agregue pan molido ni harina, nada. Pero no, no, no se van a desbaratar. Con estos ingredientes no se les desbaratan para nada. Miren, aquí estoy terminando de hacer mis bolitas y me salieron 14 albóndigas de buen tamaño. Así es que las reservamos. Cuando empiece este caldito ya a hervir, como ven aquí en el video, bueno, ya empezamos a agregar estas albóndigas. Ya las vamos a dejar ahí hirviendo hasta que ustedes vean que ya se cocieron perfectamente, que está bien cocidita la carne y que el arroz ya reventó. Bueno, eso quiere decir que ya, ya están listas nuestras albóndigas para después empezarle a agregar las verduras que ya tenemos preparadas. Aquí ya se cocieron perfectamente las albóndigas, así es que ya le voy a empezar a agregar todos los vegetales. Pero vamos a comenzar con los más duros que serían la zanahoria y el de la papa. Y ya tenemos que agregarle la papa. Y también le vamos a agregar, bueno, la papa le dejamos unos 5 minutos. Después de ese tiempo le vamos a agregar las calabacitas. Y ya por último le vamos a agregar el cilantro. Ese cilantro que picamos se lo agregamos al final. Y ya por último le vamos a agregar el cilantro. Ese cilantro que picamos se lo agregamos al final. Ya dejamos hasta que se cuezan muy bien todas las verduras. Puede ser otros 15 minutos más, más o menos. Ustedes vayan checando para que no se les sobrecocen sus vegetales. Y pues ya cuando esté todo muy bien, perfectamente cocido, ya está listo. Está listo este caldo de albóndigas. Vean qué delicioso nos quedó. Yo les recomiendo que se preparen estos calditos en esta temporada de frío, porque la verdad empieza uno a enfermarse de la gargata, las gripas, resfriados, todo. Entonces estos calditos ayudan mucho. Espero les haya gustado esta deliciosa receta y que la preparen. A su familia les va a encantar. Les dejo la lista de los ingredientes en la descripción del video. Y nos vemos para la próxima. Cuídense. Adiós.